Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor El que viene de lo alto está por encima de todos El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra El que vino del cielo está por encima de todo Él da testimonio de lo que ha visto y oído Pero nadie recibe su testimonio El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz El que Dios envió dice las palabras de Dios Porque Dios le da al Espíritu sin medida El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos El que cree en el Hijo tiene vida eterna El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida Sino que la ira de Dios pesa sobre él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos que linda es esta lectura Estamos aquí celebrando hoy a San Estanislao Que es obispo y mártir dentro de nuestra iglesia Estamos caminando siempre en este tiempo de la Pascua Por eso que también las lecturas nos invitan a mirar un poquitito Hacia nuestra verdadera resurrección El que viene de lo alto está por encima de todos Queridos amigos Hemos reflexionado bastante nosotros y aquí estamos en el capítulo 3 Sobre todo con Nicodemo que hablaba un poco de lo alto El que conoce cuáles son los principios y los valores Nosotros decíamos al hablar de lo alto, el cielo Lo alto quiere decir entonces para nosotros queridos hermanos, queridos amigos Esto que Dios mismo nos está dejando y nos está enseñando como principios y valores De la honestidad, del amor Pero dice la resurrección Resurrección quiere decir mirar justamente hacia lo alto Mirar justamente hacia arriba Pablo también dice no busquen las cosas de abajo Busquen las cosas de lo alto, miren hacia arriba Todo entonces son terminologías simplemente para decir Que miremos estos valores que Dios nos regala Por eso la honestidad es uno de los elementos esenciales La honestidad No podemos nosotros ser deshonestos y decir que somos cristianos No podemos queridos hermanos tener ciertas actitudes Que van totalmente contra el Evangelio de Jesucristo El que es de la tierra pertenece a la tierra El que es de la tierra Añadigo, el que es de la tierra El que busca simplemente sus bienes Incluso yo digo, pero eso ya dentro de un aspecto también Más bien filosófico Los grandes filósofos si uno comienza a mirar Yo miro por los filósofos un poquitito más antiguos Que tenemos expresiones incluso para decir El famoso maquiavelo, maquiavélico Entre nosotros hay muchísimos maquiavélicos Yo alguna vez escucho, algunos dicen No, se anda a estudiar la filosofía Se anda a apoyar la estudia Pero se haya aportado la filosofía paraguaya A mí por nada, ¿cierto? Pero que en el fondo, en el fondo Es una filosofía maquiavélica Si le vamos a dar un nombre Si le vamos a dar un nombre O sea, el estilo, cómo busca Para llegar a mi objetivo A mí no me interesan los medios No me interesan ningún medio Ese pues es el centro, el caracújina De la filosofía maquiavélica Y por eso yo digo, queridos amigos Aquí nosotros lastimosamente Jesús dice El que es de la tierra Pertenece a la tierra Y habla de la tierra Y busca las cosas de la tierra Y vive de acuerdo a las cosas de la tierra Hasta yo diría Esa tierra Llega tu vida Y el que está en la tierra Es la lombriz O sea, nos manejamos como lombrices Como gusanos Somos gusanos al final de cuentas ¿Verdad? Y así andamos, lastimosamente Lastimosamente Sin embargo El que vino del cielo Está por encima de todo El que viene del cielo El da testimonio De lo que ha visto y oído El da testimonio Viene del cielo Entonces aquí están los principios Y por eso es que nosotros ¿Verdad? Nos ponemos en este camino En este camino de resurrección Porque nos trae el testimonio de Dios Nos dice cómo tenemos que vivir Cómo vamos a salir del pecado Cómo vamos a salir de las ataduras De la muerte Algunos piensan No sé Que solamente tenemos que vivir así De acuerdo a lo que es tierra a tierra ¿Verdad? Y peor es que después Imponen y nos imponen a todos A vivir en esa pobreza En esa situación Porque claro Al vivir en la tierra Está el famoso Barretes Y ahí está Maquiavélico Entonces Yucala Yucante Porque ese estorbo 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 La cerapepe Entonces bañamos Si el valor que viene de arriba Está por encima de todo El da testimonio De lo que ha visto y oído Es decir Estos son los principios Y valores de Dios Pero después dice algo interesante El que recibe su testimonio Certifica que Dios Es veraz El que recibe su testimonio Es decir A la larga Queridos amigos Yayesa A la larga Queridos amigos Yandé Yayesa ¿Verdad? Y nos damos cuenta Que este es el testimonio Veraz Para la realización Del hombre Para la realización De la persona El que Dios envió Dice las palabras de Dios Porque Dios Le da el espíritu Sin medida Que lindo esto también Este es un regalo divino Este es un regalo Del resucitado Este es un regalo Que nosotros Tenemos que recibir En este camino Tenemos que buscar Porque justamente Está diciendo Recibe Recibe Que cosa recibe Y este espíritu Sin medida Recibimos el espíritu De Dios sin medida Queridos hermanos Y hacemos un camino De santidad Y entonces el Padre Ama al Hijo Y ha puesto todo En sus manos Queridos amigos Pidamos esta gracia Que podamos también Recibir este espíritu Del Señor Lo recibamos Por medio de Jesucristo Que nos ha redimido Que ha resucitado Entre los muertos Y ahora nos envía Y nos da la fuerza De su espíritu Que así sea Que así sea